¿La traes o no? ¿Cómo? No, 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 no. Sí, 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 la trae. Uy, qué pesca, Otro. Ya viene mamada. Como si fuera a robarla. ¿Qué es la NASA? Eh... ¿Esa no alcanza? Pero había una. Ayúdeme ahí con las copares. ¿Ustedes ya han sacado dos, cierto? ¿Esa es la NASA grande? Sí, coganla. Cualquiera. Véalo, véalo. Sí, sí, venga, venga. Vea, vea, ya lo van sacando. ¿De vuelta el error media hora, mano? Sí. Vea, marica. Uy. No le dije ir, marica, no va a ir. Uy. Ahí que se siente el pasto. Que ahí bajito. Vaya, esté pendiente de las cañas. No, 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 no. Una NASA, una NASA grande. y tantos que alegamos hoy y tantos que alegamos 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 y tantos que alegamos